¡Ja, ja, ja! 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 ¿Dónde está Mademoiselle Dye? ¡Se ha esfumado! ¡Desapareció! ¡El fantasma se la ha llevado! ¿El fantasma? ¡Por Dios! ¡Christine! 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 ¿O qué es eso? ¡Ratas! ¡Sígame! ¡No me toques! ¡Soy Muerte Roja! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Ah! El fantasma de la ópera. París, 1890. Ha sido muy amable en desviarte de tu camino para llevarme al teatro de la ópera. ¿Para qué son los amigos, Cristina? Además, el caballo aprenderá el camino. Regresaremos en unas cuantas horas. Debes hacerlo. Tengo una gran sorpresa para ti. ¿Qué cosa? Ya no será sorpresa si te lo digo. Tengo curiosidad. Dime. Esta noche cantaré Julieta. ¿Tú? ¿Julieta? ¿Pero cómo es posible? Eres una estudiante. ¿Qué pasó con Madame Carlota? Ah, entiendo. Es una broma. No es una broma. Pero es un secreto. Claro que lo es. No se habla de eso en ninguna parte. Ni un anuncio, ni un programa. Además, no estás preparada para hacerlo. Claro que lo estoy. He tomado lecciones especiales los últimos tres meses. ¿Y quién te dijo que cantarás esta noche? Una voz. Una voz secreta que solo yo puedo escuchar. Es por eso que has estado tan sospechosa estos meses. Solamente te he visto en el escenario. Sí. Te he visto en tu palco. En realidad eres un amigo leal. ¡Cristina! Debo irme. Recuerda que debes llegar a tiempo. Así podrás verme y escucharme. ¡Hasta esta noche! ¡No, Dios mío! ¡Préjole! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Podría vender mil entradas más si el teatro tuviera la capacidad. El negocio va muy bien, Robert. Bastante bien. Es el momento de alquilar el palco número cinco. Pero, señor Bouquet, ese es su palco, el palco del fantasma. Eso es lo que todos creen. ¡Qué tonterías! Yo jamás he visto a ese fantasma. Y ya he tolerado esa tonta superstición por mucho tiempo. Pero todos lo han visto muchas veces, señor. Es la figura de un esqueleto alto vestido de negro. No tiene rostro. Y sus ojos son dos carbones encendidos. Es horrible a la vista. Ya cállate, ignorante. Ya tengo suficientes problemas. Madame Carlota tiene una enfermedad grave y misteriosa. No podrá cantar esta noche. Deja de temblar como una anciana miedosa. Te aseguro que no existe el fantasma. Y mañana en la noche alquilaré el palco número cinco. ¡Viva el palco! ¡Viva el palco! ¡Viva el palco! ¡Viva el palco! ¡Gracias! ¿Quién es ella? No lo sé, déjame ver Pero si es uno chiquillo ¿Dónde está Madame Carlota? ¿Quién permitió esto? ¡Shh! Jamás la había visto en toda mi vida ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! No puedo creerlo ¡Es Cristín! ¡Oh! 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 ¡Oh, mi cielo! ¡Eres maravillosa! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a levantar! ¡Qué pasa con esa ciaza! ¡Con cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Quiero un espejo en el escenario! ¡Ay! ¡Ah! Diga, Messie. Quiero ver a Mademoiselle Day. Mademoiselle no recibirá a nadie ahora. Dígale que soy Raúl. Por favor, esta noche no, Raúl. Nos veremos mañana. Estás muy cansada, mi cielo. Estoy agotada. Esta noche te lo entregué todo. Oh, mi amor. Ningún emperador ha recibido un obsequio tan hermoso. Los ángeles lloraron esta noche. Nadie podrá hacer por ti lo que yo hago, Cristín. Pero debes amarme. Pero debes amarme. ¡Cristín! ¡Quiero hablar contigo! ¿Cómo te atreves a entrar sin mi permiso? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ocultas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? ¡Engañarme! ¿Cómo te atreviste? ¿Engañarte? ¿En qué forma lo he hecho? Hay un hombre en el camerino. Lo escuché todo. ¿Estabas escuchando? No tienes ningún derecho. Tengo todos los derechos. Te amo. Raúl. No te ilusiones por nuestra amistad de la infancia. No me escuchaste. Dije que te amo. No quiero escucharte. No tienes ningún derecho a espiarme. ¿Quién es, Cristín? ¿Quién es ese hombre que te pide que lo ames? No es un hombre. Es un espíritu. El espíritu de la música. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te burlas de mí? No. Es la verdad. Me da lecciones todas las noches. Aquí en mi camerino. Creí que era la única que podía escuchar su voz. Pero ahora, tú también puedes oírlo. Ja, 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 ja. Es una mentira. ¿Crees que un hombre podría enseñarme a cantar como lo hago ahora? Puedes ver que no hay nadie en el camerino. ¡Me has estado espiando! ¡Largo! ¡Déjame! ¡Sal de aquí! ¿Qué sucedió? Él es Messier Robert El asistente del administrador Lo encontraron colgado en el palco número 5 Escuchen bien Ustedes no deben alquilar mi palco privado Se lo advierto Y está firmado por el fantasma de la ópera ¿Cómo se atreve? Es un villano, pero a mí no me atemoriza Cristín Soy yo ¿Estás lista? Sí Estoy lista Acércate a los espejos, Cristín Esta noche Vendrás a mí Acércate más Más cerca Acércate Acércate ¿Quién es usted? ¿Dónde está la voz? Yo Soy la voz Y no debes tener miedo No corres peligro ¿Quién es usted? Como puedes ver No soy ni un espíritu Ni un fantasma Yo soy Eric ¿Usted es su nombre? No me toque Te pido que me perdones Pero debes venir conmigo ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? ¿Por qué me ha traído aquí? Aquí es donde vivo Y donde tú vivirás ¡Oh, sí! Y yo voy a tocar para ti Porque soy el compositor más grande del mundo La gloria de mi música logrará que me ames ¿Quieres que toque algo? Sí Hágalo ¡Gracias! ¿Tuviste un lindo paseo? ¿Qué es lo que quiere de mí? Tiene que dejarme ir No puedes irte ¿Qué no lo entiendes? ¿Entender qué? Te amo Te he traído aquí por amor, mi querida Christine Amor ¿Me trae por la fuerza y asegura que me ama? Tenía que hacerlo No habrías venido voluntariamente por causa de ese joven ¿Raúl? ¿Qué sabe usted de él? Lo suficiente para hacer lo que debía Admito que te he engañado, pero no soy un santo Solo un hombre que te ama Perdóname ¿Cómo podría perdonarlo? ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Por qué se cubre el rostro? Quítese la máscara Jamás verás el rostro de Eric ¿De qué tiene tanto miedo? Me ha traído como su prisionera Eres prisionera del amor En realidad, no soy un hombre malo Ámame y lo comprobarás Mírame Mírame, Christine Mírame Querías ver cómo era mi rostro Dale un festín a tus ojos y goza con mi horrible maldición Ya estás satisfecha Has visto que soy un hombre muy apuesto, ¿no es así? Cuando una mujer me ha visto como tú Me pertenece, me pertenece para siempre Soy como un Casanova, ¿sabías? Aquí te quedarás Aquí te quedarás ¿Por qué? ¿Por qué tenías que verme? Mi padre jamás quiso verme Y mi madre me obligaba a usar una máscara Pero si me amaras Yo sería tan manso como un cordero Y tú podrías hacer lo que quisieras conmigo No debes obligarme a estar aquí Jamás podrás irte Si fuera un hombre apuesto, sé que volverías Pero ahora que has visto mi monstruosidad Te alejarás de mí para siempre Eric Eric Podrás mostrarme tu rostro sin temor Si alguna vez tiemblo de miedo cuando te vea Será solo porque estoy pensando en que eres un gran genio Créeme Te aseguro que volveré No debes obligarme a estar aquí por la fuerza Disculpe, Messier Un mensaje para usted Es de ella Por fin ¡Cristín! ¡Mi cielo! Te escuchará Puede oír a través de las paredes ¿Quién nos escucha? Tenías razón Él es un hombre El espíritu de la música es un hombre Entonces Él se presentó al fin, ¿cierto? ¿Para qué enviaste el mensaje? Quiero decirte que no debes intentar volver a verme ¿Tú me hiciste venir para decirme eso? Eres cruel, Cristín ¿Dónde está? Iré a buscarlo Y veremos quién te ama en realidad No lo harás Eric te matará Así Que se llama Eric ¿Tú lo amas? Claro que no lo amo Te amo a ti Es cierto Entonces dime que lo odias Es que no lo odio ¿Y qué es lo que sientes por ese hombre? Horror Es lo más terrible de todo Me llena de horror Pero no lo odio ¿Cómo podría odiarlo si me ama tanto? Si se arrastra a mis pies Raúl Si en verdad me amas Debes prometerme que no volverás a verme A menos de que te mande llamar Es que estoy muy confundido Has confesado que me amas Pero me prohíbes verte Créeme Lo hago solo porque te amo Me mandarás llamar, ¿no es así? Lo prometo ¿Cuándo? Hay tantas cosas que todavía no entiendo Mañana en la noche seré el baile de disfraces Espera en la puerta que lleva a la rotonda A medianoche Lleva un disfraz de arlequín Y una máscara que te cubre el rostro Si me amas, te cuidarás de que nadie te reconozca Ya te lo explicaré todo No ¿Cristín? ¿Eres tú? ¡Shh! ¡Sígueme! ¡No me toques! ¡Soy la Muerte Roja que llegará a ustedes! ¡No me toques! ¿Quién es él? Él es el persa. Nadie sabe sobre él. Pero siempre está en la ópera. ¡Date prisa! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Tomé una decisión. Anoche, Eric se disgustó mucho. Es muy celoso. Amenazó con matarte. Le dije que te irías de aquí. Eso nos dará tiempo para escapar. ¿Qué? Como no te irás sin mí, romperé mi promesa de salvar tu vida. Debemos huir juntos. Durante cuatro noches he sido su prisionera en una casa que está escondida bajo los sótanos del teatro. Se comporta como mi esclavo y se sienta a mis pies como un perro. Pero me ha dejado en libertad y ha prometido no vigilarme. Pero él debe vigilarte. No. Me ha dado su palabra. Esperará a que te vayas. Nos iremos a un lugar donde no pueda encontrarnos. Mañana en la noche cantaré. Después nos iremos de aquí. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es el Señor? ¿Dónde está? ¡Cristín! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Christine Dai? Ella se ha ido, señor. Ha desaparecido. ¿Qué has dicho? ¿Desapareció? ¿Dónde está Mademoiselle Dai? ¿Vieron a dónde fue? Se ha esfumado. Desapareció. El fantasma se la ha llevado. ¿El fantasma? ¡Por Dios! ¡Christine! ¡Christine! ¿Está buscando a una persona, Monsieur Leconte? ¿Usted? ¿Quién es usted? Ya sabe. Soy el persa. ¿Qué desea? ¿A quién está buscando? A Christine Dai. Ha desaparecido. Lo sé. Lo sabe. Por casualidad, ese monstruo es amigo suyo. Lo conozco. Él tiene a Christine. ¿Cómo sabe eso? Nadie más que él pudo haber hecho algo tan terrible. Conozco bien su forma de comportarse. Señor, debe ayudarme a encontrar a Christine. Puedo llevarlo donde está ella. Y él... Si puede hacerme ese favor, señor. Mi vida es suya. ¿Dónde están? Seguramente están en la casa del río. ¿Sabe dónde está esa casa del río? Venga. Debe estar preparado para todo. Nos enfrentaremos al adversario más terrible que se haya imaginado. Ama a Christine Dai. ¿No es así? Adoro el suelo que ella pisa. Pero usted... ¿Por qué arriesgará su vida por ella? Debe odiarlo. Yo no lo odio. Si lo hubiera odiado, hace mucho tiempo que habría dejado de hacer daño. Yo no lo entiendo. Lo llama monstruo. Pero siente la misma piedad inexplicable que siente Christine por él. Debe estar por aquí. Debe estar por aquí. Ajá. Sígame y haga todo lo que yo hago. Cuidado. Deprisa, señor. Deprisa. Tenga cuidado. Puede venir por atrás. Si nos sorprende, seremos hombres muertos. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Corra! ¡Sígame! ¡Sígame! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Es el ratonero. Debí recordarlo. Se lleva a las ratas para ahogarlas. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silencio, señor Mire, esta pared es de cristal Sí Efectivamente Hemos llegado a la Cámara de las Torturas Cristino Silencio, la pone en peligro Debes elegir No puedo continuar así Quiero ser normal como las otras personas Deseo que seas mi esposa Por favor Hice una máscara con la que me veré Como todos los demás Nadie se molestará en mirarme ¿Por qué lloras? Sabes que me duele mucho verte llorar Debes decidirte La misa de boda o la misa de requiem Te daré hasta las once en punto Di que sí Y te haré la más feliz de todas las mujeres Di que no Y todo terminará para todo el mundo ¡Cristín! ¡Cristín! Estoy soñando Raúl Raúl Soy yo, Cristín He venido a salvarte ¿Cómo podemos entrar? Hay una puerta ¿Dónde está? No la veo Está oculta Si me la muestras Tal vez yo pueda abrirla Debe abrirnos esa puerta, señorita ¿Pero cómo? Estoy atada No puedo moverme Vete de aquí, Raúl Vuelve por donde viniste Nos iremos juntos O moriremos juntos ¿Estabas hablando? ¿Dijiste algo? No Solo estaba gritando ¿Gritando, querida? ¿Por qué? Estoy lastimada Me duelen las manos Desátame, por favor ¿Qué es eso? ¿Lo escuchaste, Cristín? No No escuché nada Estás temblando Estás muy nerviosa Creo saber a qué se debe ¿Hay alguien en la cámara de torturas? El hombre con quien te quieres casar, tal vez Yo no quiero casarme con nadie Tú lo sabes Entonces no tendrás objeción En que me deshaga de los intrusos No quiero que hables de homicidio Y de tu amor por mí al mismo tiempo Solamente estás tratando de asustarme Por favor, Eric No me gusta esa cámara Dime que no es un lugar para torturas Lo lamento Pero sí es un lugar para torturar Puedes cambiarlo todo Dime que me amas Podrías acostumbrarte a lo que quieras Si lo deseas Muchas personas que no se amaban antes de su matrimonio Se adoraron después Tienes hasta las once Después podremos empezar una vida plena y feliz juntos O moriremos juntos Te dejaré ahora Pero podrás darme tu respuesta así Aquí el escorpión Solo tienes que darle la vuelta para decir sí Y aquí el saltamontes Gíralo y todo el mundo morirá sepultado Piensa tu respuesta cuidadosamente ¡Deprisa, Cristín! ¿Dónde está la puerta? No dará resultado Debemos conocer el secreto del mecanismo Cristín, Cristín No debería subestimarme Sabía que él vendría a buscarte No serás tan ingenua para pensar que ese joven pudo entrar a mi casa sin mi ayuda ¡Oh, no, no! ¿Lo has atrapado? Por favor, Eric No le hagas daño Ya lo veremos En cuanto levantemos el telón para el tercer acto Ahí está Tu futuro esposo ¿Tú también, Daroga? ¿Te han degradado de jefe de la policía persa a niñera de tontos? Debes liberar a estas personas, Eric Prometiste que no interferirías conmigo otra vez ¿Lo conoce? Desde hace mucho tiempo Lo busqué por un cargo de homicidio Lo perseguí durante muchos años Finalmente encontré un cadáver que fue identificado como el de él Me condecoraron Y me dieron la pensión con la que ahora vivo Ambos nos mudamos a París Lo encontré en estos sótanos del Teatro de la Ópera Prometió no revelarle a nadie que aún vivía Si yo, a cambio, no revelaba su guarida Pero prometiste que no matarías más ¿Has violado tu palabra? Yo jamás cumplo mi palabra Las promesas son para tontos Cuando mataste a Monsieur Robert Me dediqué de nuevo a tu captura Entonces la captura y tu vida terminarán aquí He preparado una calurosa bienvenida Para las visitas que no fueron invitadas ¡Este lugar está calentándose! Ahora, mi cielo No quiero que te distraigas más Mientras tomas una decisión Busque cualquier interruptor O algún resorte en la pared Cualquier cosa que pueda servir de mecanismo Para abrir alguna salida ¡Mire! ¡El río! ¡Deprisa! ¡Salte! ¡Mire! ¿Qué es eso? ¡Pólvora! Tiene intenciones de estallar el teatro ¡Ese monstruo! Un interruptor Si lo acciona, volará el teatro Si Cristín se rehúsa a casarse con él La matará a ella y a todo el mundo en el teatro ¡Debemos detenerlo! ¿Qué hora es? ¡San cinco, pereles once! Tienes cinco minutos para decidirte El escorpión o el saltamontes Por favor Por favor Decidiré Pero debes darme la llave de la cámara de torturas Debo liberar a Raúl Escoge bien, Cristín ¡Y tal vez te conceda tu deseo! ¡Deprisa! Yo lo levantaré Y usted me ayudará a subir Raúl ¡Cristín! Vaya, mi cielo Ahora quiero tu respuesta Me casaré contigo Si permites que Raúl se vaya ¡No lo hagas, Cristín! Así que no estás muerto No digas ni una sola palabra O haré que todo esto estalle El honor es suyo, Mademoiselle Son tan bonitos Si giras el saltamontes Todos juntos volaremos Pero si accionas el escorpión Le darás el obsequio de sus vidas A cientos de miles de parisinos Le queda un minuto, Mademoiselle Si no haces girar el escorpión Yo haré girar el saltamontes ¡No! ¿Me das tu palabra de que dejarás ir a Raúl? ¿Como un obsequio de bodas, mi cielo? ¿Como un obsequio de que se va a ir a Raúl? Lo prometo Lo haré girar Haré girar el escorpión ¡Oh no, Cristín! El agua está entrando E inundará la pólvora que está en el sótano ¡Oh no, no! ¡Basta, Eric! ¡Ya basta! ¡Lo prometiste! ¡Déjalos ir! Te di mi palabra Me casaré contigo por la vida de Raúl Ven acá, Cristín Debes agradecerle Que no haya temblado cuando la toqué Tómala Es para ti Y para él Este será mi obsequio de bodas Un presente de tu pobre y solitario, Eric Yo sé que amas a este joven Ya no debes llorar, mi amor Pobre Eric Estoy preparado para morir He recibido la mayor felicidad del mundo ¡Oh, qué hermoso es que alguien se haya atrevido a besarme! Mi pobre y triste madre jamás quiso besarme Por primera vez Una mujer me ha besado Y no se horrorizó Adiós, Cristín Tocaré mi obra magna para ti ¡Ahora, váyanse! ¡Ahora, váyanse! ¡Deprisa! Pobre Eric, lo único que deseaba es que alguien lo quisiera. Sí, también que sintieran lástima y que le temieran. Ahora está más allá del odio de los hombres. Tal vez Dios lo perdone. ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!